Si esto se aprobara, podríamos mejorar nuestra condición laboral, no tan solo económico, sino también a la hora de nuestro retiro, de nuestra jubilación. Bien. En la actualidad, ¿cuánto es el personal que es administrativo y trabaja dentro de la fuerza? Sí, somos 406 administrativos actualmente, 406 familias que trabajamos. No tan solo son administrativos, sino también hay profesionales, personal técnico. No encuadrados dentro de la fuerza de policía. Nosotros no tenemos ninguna adicional, no tenemos nada relacionado con la parte de seguridad de la provincia. Es importante remarcar que a partir de esta apertura del diálogo que plantea el jefe policía Güero y el ministro, también vamos a poder acceder a esos beneficios, esos adicionales, mejor dicho. ¿Qué le dijeron en cuanto a qué paso siguen? Sí, ahora vamos a hacer un proyecto, vamos a presentarlo desde lo administrativo, lo vamos a presentar. Después ellos también, la parte técnica de la policía también va a hacer su proyecto. Y bueno, vamos a mejorar cosas, si hay que sacar cosas y poner otras, vamos a hacer. Pero está todo dado para que la policía nos agregue dentro de su calafón. Consultarles por último, ¿son optimistas que encuadrarse dentro de la fuerza policial? Sí, fue muy positivo la reunión que tuvimos. Esta reunión ya la mantuvimos nosotros en enero de 2021, donde el jefe Agüero nos dijo que sí, que estaba todo, que ellos lo quieren adentro de la policía, que somos un personal idóneo y que vamos a mejorar el trabajo de la fuerza policial. ¡Gracias!